Len, represent, to my way, pasa el vaso, yeah, let's go Esto lo hago a mi manera, hablen paja los que quieran, esto lo hago a mi manera This my life, to my white bandera, esto lo hago a mi manera Hablen paja los que quieran, esto lo hago a mi manera This my life, to my white bandera, welcome to my motherfucking style Masacrándote el oído con mi army, a la pista que yo escuche le hago camping Y se queda siempre en modo como un champi, a la de agresivo de priming Holy come out with us for the dream team, don't want to talk to the touch me Everybody in the house, only dancing, todas las nenas que se muerran con la gulla Suéltale el cabulla, deja que la güera vibra fluya, hoy se toma lo que sea Sentado, cerveza, guarapita, hasta vino de uva Esta vaina es un vacío de loco, esto empieza con una botella poco a poco Hasta que te va llegando al coco, y es cuando se prende el alboroto Esto lo hago a mi manera, hablen paja los que quieran Esto lo hago a mi manera, this my life, to my white bandera Esto lo hago a mi manera, hablen paja los que quieran Esto lo hago a mi manera, this my life, to my white bandera Esto lo hago a mi manera, this my life, to my white, to my white No quiero saber de peos esta noche, destapas a botella no le me cacroche Ya lo dijo Caracciolo bueno dale un tonche, jajaja Esa botellita ya me puse como chevre, pasame un guamazo pa ponerme mas alegre Sigo vacilando en el parque, hoy me siento muy amable con una pega bien estable Si no me quieren con mancambre, que la caña no se pare Hoy terminamos en la calle, así sin lujo y detalles No me importa lo que hablen, yo me siento imparable Esto lo hago a mi manera, esto lo hago a mi manera, this my life, to my white bandera Esto lo hago a mi manera, hablen paja los que quieran, esto lo hago a mi manera, this my life, to my white bandera A mi manera, this my life, to my way, to my way Let me represent, to my way, to my way, to my way Hago lo que me da la gana, yeah, pasa la caña, let's go Hago lo que hablen Gracias.